¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes en esta emisión de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Astrid Ábalos desde la Sala de Federación de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes para este lunes. El director de centros penales Osiris Luna dijo este lunes en una entrevista matutina que los reos que cumplen sus penas en los diferentes centros penales del país aún no pueden recibir visitas, mucho menos salir de los recintos carcelarios. Osiris Luna dijo que la única orden que ha dado es que los reos salgan de sus celdas para recibir unos rayos de sol. La orden de encierro total fue dada por el presidente Nayib Bukele el pasado 29 de junio como parte del Plan Control Territorial luego del asesinato del agente policial Douglas Moreno en la residencia La Gloria de Mexicanos. El director de centros penales también dijo que tienen planeado que desde el 20 de septiembre sean los mismos internos quienes produzcan sus propios alimentos y que permitiría un ahorro de 5 millones de dólares de gastos en alimentación. El fiscal general de la República Raúl Melara dice que las denuncias por extorsión continúan en el país, por lo que afirmó que la institución se encuentra trabajando en un plan anti extorsión que será presentado en los próximos días. La denuncia por extorsión se mantiene, ese es un trabajo que debemos de realizar, prontamente estaremos anunciando un plan anti extorsiones en la cual debemos de vincular a empresa privada, gobierno central y por supuesto a la Fiscalía General de la República. El funcionario también habló sobre la extensión del centro de monitoreo antidrogas en Comalapa y resaltó que es importante que la Fiscalía cuente con más herramientas para poder hacer una mejor detención del tráfico de drogas en El Salvador. Usted ha visto como en los últimos meses también se ha venido incautando una serie de alijos de drogas importantes. En la medida que podamos contar con más equipo, con más presencia, vamos a poder expander también la capacidad de poder reconocer cuando aquellos que están involucrados en el tráfico de drogas pasen por nuestro país, ya sea por vía aérea o por vía marítima. La demanda interpuesta por la Fiscalía también involucra al esposo de la exfuncionaria, quien no pudo comprobar cómo obtuvo más de 88 mil dólares, y a la hija, quien no pudo demostrar la obtención de más de 3 mil dólares. Los fiscales del caso sostuvieron que Blanca de Magaña y su esposo son señalados por cinco irregularidades cada uno, mientras que la hija solo por dos. Este lunes 22 de julio, el alcalde de San Salvador, acompañado por más de una centena de comerciantes, colocaron la primera piedra de lo que próximamente será el nuevo sistema de mercados de Centroamérica, CIMERCA ULA ULA, con el cual el edil capitalino busca continuar el ordenamiento del corazón de la capital. Bueno, mire, es algo que va a contribuir muchísimo al desarrollo, al progreso económico, al comercio de la ciudad de San Salvador y específicamente del centro histórico, al ordenamiento también, porque este mercado va a ayudar muchísimo a pasar a miles de comerciantes informales de la informalidad a la formalidad y así liberar decenas de cuadras que hoy por hoy están tomadas por el desorden, decenas de aceras, carriles de cuadras que también van a permitir el acceso, el principal acceso al centro histórico de San Salvador por la calle Rubén Darío y son parte esencial del corredor urbano que va a conectar el centro histórico de San Salvador con el parque Cucatlán. El alcalde Ernesto Mason dijo que ha recibido 55 millones de dólares para la construcción de tres mercados. Esperamos en menos de dos meses iniciar el otro mercado en el centro de San Salvador, en el que es el actual predio ex biblioteca, que también se hará bajo la modalidad de una sociedad de economía mixta, con el apoyo del inversionista privado. La alcaldía de San Salvador no está comprometiendo recursos de la municipalidad, no nos estamos endeudando con municipalidad, esto viene del aporte privado. Entre los dos andan por el orden de los 40 millones de dólares. Y hay otro mercado en el distrito 3 de San Salvador, ese está un poco más atrasado en cuanto a los trámites y todo, pero sí se va a iniciar en esta administración y esperamos que también pueda estar funcionando antes de que termine nuestra primera administración. Se espera que el nuevo mercado Ula Ula esté finalizado en un periodo de 12 meses. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información. Feliz noche. Feliz noche.